nos acaban de traer la botana la orden recomendada aquí son quesadillas obviamente con queso sin queso de adobadita algo bien acompañada de unos rabanitos que más trae es salsita no sé de qué y salsa los que les gusta el chile pues van a encantarse con esto y unos son quesadillas las quesadillucas adobada sabrosas con salsita vamos a agregar limoncito vamos a preparar de la siguiente manera de primero le agregamos salsita hay salsa esta y hay salsa roja yo pienso que esta es la mejor la que le voy a poner salsita y unos limoncitos obviamente lo vamos a acompañar con unos rabanitos cerramos la quesadilla unos rabanucos ahí al lado algo bien saludos un abrazo a todos